¿Cómo hacer que te extrañe y piense en ti? Que una persona diga, uff, extraño a este tipo, a este tipo. Como acto principal, valorarse. Valorarse a sí mismo. ¿Ya? Valorarse. Saberse dar uno su puesto, su lugar. ¿Ya? No ir arrastrándose, no ir mendigando atención. Eso es lo más miserable que existe. Mendigar atención de otra persona, eso es lo más miserable que existe, que no se te olvide. Hay que valorarse a uno mismo. Saber darse su puesto. Si no tienes eso, si no eres capaz de eso, ve y corrígelo. Ve y corrígelo. Hay gente que se queda en este punto. Hay otros que dicen, me vale esto, yo lo puedo hacer, yo siempre lo hago. Genial. Entonces, seguimos. Ocuparte. ¿Sí? Y es algo muy cierto. La ocupación genera en otras personas interés y atención. Si tú eres un vago, oye, si te la pasas acostado, durmiendo. Si no trabajas, si no haces nada, si no te involucras en ningún asunto, si lo único que haces es estar echado, jugando, en teléfono, chateando, mirando Facebook, Instagram. Tú no tienes nada que ofrecer. No tienes nada que llame la atención de ninguna persona y mucho menos de aquella que quieres que te piense, que te extrañe y que se muera por ti. Por lo menos consigue un trabajo. Empezando por allí, conseguir un trabajo es lo primero. Luego, mirarás que otras cosas puedes ir agregando. Yo qué sé, deporte, un proyecto propio, infinidad de cosas que puedes empezar a hacer. Si tienes un arte, cultívala. Si te gusta pintar, cultívala. Si te gusta escribir, cultívalo. Si te gusta cantar, cultívalo. Son cosas que vas agregando a tu vida. Entonces, tu imagen empieza a ser cada vez mucho más grande. Empiezas a ser una persona mucho más importante. Con un aura mucho mejor. Con un estado de ánimo mucho mejor. Con un compartimiento mucho mejor. La gente se acerca y te vuelves alguien importante. Alguien de interés. Alguien de influencia. Y la última. Tercero. Dejar que te extrañen. Creo que es lo más difícil de todo. Dejar que te extrañen. Porque aquí existe algo que se sale de los parámetros. Y es que le dan una ansiedad, ¿no? Oye, estar esperando que alguien que a uno le interesa o que ha puesto, salió de una relación, pero quiere volver a hablar, le quiere decir, intentémoslo de nuevo. Entonces es un poco difícil estarse allí como neutro, esperando que la otra persona se acerque. Entonces suele que la gente se desboca y va directo a preguntar, no, no. No hagas eso porque lo que vas a demostrar, estar demostrando, es que estás necesitado. Que tienes prisa. Que quieres las cosas para allá. Y no puedes demostrar eso porque eso hace que tu nivel se reduzca. Que tu valor, que todo tu estima, que tu amor propio se reduzca. Y eso se debe evitar. Entonces tienes que dejar que te extrañes. Si tú estás haciendo las cosas bien, si tú estás convencido de que hiciste las cosas bien siempre y todo se destruyó por X. Oye, motivo, tú, estate tranquilo. Tranquilo, tranquila. Y deja que te extrañes.